Todavía no han anunciado ninguna noticia sobre la serie, pero últimamente han surgido algunas cosas que aunque no nos dicen nada acerca de la segunda temporada, aún así son noticias interesantes y otras sobre el fandom. Recientemente fue estrenado uno de los últimos episodios de la primera temporada en algunos países de Asia, pero se sabe que en algunos de estos fueron censuradas unas escenas que tienen que ver con el Lumity, ya que es bien sabido que no pueden mostrar personajes homosexuales en televisión abierta, ni tampoco escenas que puedan sugerir una pareja LGBT. Esto por supuesto es muy mala noticia, no solo para los fans del Lumity, sino que para los fans en general, ya que en caso de que haya un capítulo en el que la trama principal se trate sobre la posible relación de Lucy y de Amity, lo más posible es que ese episodio sea censurado por completo en esos países, haciendo que la serie sea menos rentable para el canal, justo como pasó con Steven. Además esto obligará a los creadores a tomar una decisión, y es que deberán elegir entre poner menos escenas con insinuaciones LGBT, para que así no censuren los episodios completos, o poner escenas mucho más explícitas como ellos quieren, pero arriesgarse a terminar siendo cancelados por culpa de la censura. Por supuesto en este caso no hay mucho que se pueda hacer, ya que esta es una decisión que solamente es de los creadores, por lo que si ellos decidieran que lo mejor es que no haya Lumity para que la serie continúe, no hay mucho que los fans puedan hacer. Como se sabe, ya pasó un poco más de dos meses desde que entramos en Yatus, y han pasado un montón de cosas que pocas veces suceden en otros fandoms, pero lo bueno es que estos últimos días han salido un par de memes que se están volviendo populares. Recientemente había salido el meme de Hamity, que básicamente se trataba de poner la cara de Hamity en un jamón, y es una broma bastante simple y extraña, pero ahora mismo surgió otro que está aún más extraño, el que trata de hacer esto. No se sabe muy bien de dónde surgió, y tampoco hay mucho que explicar, pero ahí está para admirarlo. Por desgracia y aunque lo quisiéramos, no todo en el fandom son memes y chistes tontos, ya que este último tiempo han sucedido algunas cosas desafortunadas dentro de este, como por ejemplo, algunas funas a artistas o llamadas también cancelaciones, la mayoría por razones bastante estúpidas, y ahora hace muy poco, una artista en Twitter publicó estas imágenes en las que podemos ver a Bocha llorando, y lo que parece ser una escena de Hamity y de Luz dándose un beso, mientras salía una especie de luz rosa de ellas. Junto con esto, la artista escribió un texto como si estas se trataran de imágenes de un supuesto nuevo episodio que había sido estrenado. Básicamente esta era una simple broma que había hecho para jugar un poco, pero algunos no se tomaron muy bien esto, y empezaron a hacer acusaciones, a pedirle a sus seguidores que dejen de seguirla, y a exigirle a la artista que borrara el post. Aunque esto no pasó a mayores como en los otros casos, ya que la mayoría tomaron la broma de buena manera, y aunque algunos si creyeron que las imágenes eran reales, aún así no exageraron la situación, y admitieron que eran dibujos bastante buenos. Lo interesante de esto no fue la reacción de los que se enojaron, ya que estos fueron muy pocos y la mayoría lo tomó de buena manera, sino que lo más llamativo es la reacción que tuvieron algunos a las respuestas negativas, y es que con las cosas que han sucedido últimamente, la reputación del fandom de la serie fue muy manchada, y ahora hay muchos diciendo que los fans de la casa Boo son mucho peores que los fans de Steven. Con estas cosas podemos darnos cuenta que la forma en la que el fandom se ve ya es muy negativa, y si estas cosas siguen sucediendo, lo más posible es que los fans terminarán siendo odiados por muchos, justo como pasó con el fandom de Steven, y es que ese es el problema con este tipo de situaciones, ya que las cosas negativas opacan por mucho las cosas positivas que hacen los fans, y aunque es cierto que no hay mucho que podamos hacer para cambiar eso, aún así debemos intentar resaltar las cosas buenas, como por ejemplo los fanarts, las teorías, y por supuesto los memes. ¡Gracias!